En todo el país se reporta escasez de pastillas anticonceptivas. Según representantes del gremio de droguistas, se da por falta de materia prima y el incremento del dólar. Este es el panorama que se registra en varias farmacias al preguntar por anticonceptivos en pastilla o inyección. No, todo el mundo es que están agotados. Según los boticarios, los anticonceptivos están escasos porque los laboratorios no producen la misma cantidad de cajas que antes. Desde que entró la regulación de precios de medicamentos, muy bueno para los pacientes porque es muy buen precio, pero ya los laboratorios no sacan la cantidad que sacaban antes. La Asociación Colombiana de Droguistas señala que este problema responde a la escasez de materias primas y containers. Debido a la volatilidad del dólar, pues sea menos atractivo desde el punto de vista rentable en Colombia estos productos para el fabricante. El gremio pidió revisar la regulación para garantizar la salud reproductiva de las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!